Con restos arqueológicos que se remontan desde 300 a 400 años antes de Cristo, son los misterios que alberga el sitio arquitectónico de Cerro Prieto en Salas Guadalupe, donde la Huaca Pirámide, las laderas y la festividad de las cruces son parte de la historia de este lugar protegido que busca ser reconocido como un próximo destino turístico, ya que al parecer, dichos restos podrían remontarse a la cultura paracas. En primer lugar yo les quiero hablar acerca de la Huaca Pirámide. En la Huaca Pirámide podemos encontrarlo acá cerca, como a dos cuadras, hacia el fondo. Esta Huaca Pirámide tiene las siguientes características. Es una Huaca que mide alrededor de 40 metros de largo y 40 metros de ancho. También podemos encontrar diversos mientículos que miden alrededor de 8 por 6 metros. También se han hecho algunas investigaciones a través de algunos arqueólogos que han datado de que esta Huaca se habría construido entre los años 900 y 1470 después de Cristo. Esta todavía se necesita mayor investigación, una investigación mucho más a fondo para poder descubrir todos sus misterios y poder promulgarlos a través de la comunidad iqueña. ¿A qué cultura se pertenecería a esta Huaca? Bueno, esta cultura por ahora, por las investigaciones, se dataría entre el periodo incaico. Como nosotros ya sabemos, los incas vinieron aquí al Valle de Ica y realizaron diversas construcciones a lo largo de toda nuestra región. Vemos también, hay otros puntos, vemos también estas cruces que también serían otro destino si caminamos más kilómetros. Comentanos un poco. Ya, estas tres cruces pertenecen a lo que es una festividad, una tradición que se tiene aquí en el distrito de Salas Guadalupe que se refiere a la fiesta de las cruces, de las tres cruces para ser más específicos. Estas tres cruces tienen un nombre muy peculiar, que son la soltera, la casada y la viuda. Esta festividad se lleva a cabo alrededor de la primera semana de mayo. Los días centrales son el 2 y 3 de mayo. Esta fiesta es conjunta, hecha por los vecinos. Los mismos vecinos hacen esta perinigración hacia estas cruces, donde se realiza toda una gran festividad aquí en este distrito. Y vemos también otro punto lleno de rocas. Explícanos un poco sobre este punto que veríamos más adelante si queremos conocer. Ya, en este caso, lo que lo están viendo ahí en esa imagen son los restos arqueológicos de Cerro Prieto. Este consta alrededor de entre los años 300 y 400 después de Cristo y pertenecen a la cultura paracas del periodo tardío. Y alrededor podemos encontrar diversas piezas de cerámica, pero ya destruidas por el paso del tiempo. También podemos encontrar varias construcciones, principalmente más de 500 casas. Sin duda alguna, estos tres puntos pueden ser destinados a una nueva ruta turística para nuestra región Ica y el distrito de Salas Guadalupe, porque la historia que alberga se remonta a culturas incluso previas a la de los incas. Queremos incentivar a que los diversos arqueólogos puedan realizar sus investigaciones aquí en el distrito de Salas Guadalupe, para poder ahondar mucho más en estos sitios y también ponerlos en valor. Porque sinceramente, esto es muy importante para nosotros como comunidad, como comunidad Iqueña, ya que es parte de nuestra identidad.